Thank you for a greeting my friend 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 Hola, hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Miren, aquí es donde nos levantamos a las 5 de la mañana para cocinar toda esta deliciosa comida para llevársela a nuestros hermanos que viven en las calles allá en el centro de Los Ángeles Buenos días, no salía bien, mi mamá Aquí de tanto partir cebolla ya no podía abrir mis ojos Aquí le echamos el azúcar al cafecito y ya cuando estuvo el cafecito lo vaciamos ahí Lo tapamos y listo Partimos un montón de huevos Se multiplicó mucho las papitas y esto, listo de todo Luego vamos a revisar en mitad, voy a vaciar un poquito para yo ¿Qué? Ahí va, me huevo Voy a ir, voy a bajar para que se quede mal ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Ya ven? Con una bolsa de papas se me hizo dos ollas grandes Ustedes lo acaban de ver cómo se ha multiplicado Oh my gosh Wow Y luego también hice una olla de café, me sobró café ¿Me entiendes? Dios es bueno Y más que bueno Siempre es bueno Y aquí ya preparando los burritos para ayudarlos Hicimos más de 100 burritos Perdí la cuenta, yo creo que unos 120 Y aquí ya estamos en Skid Row Bendiciendo a los hermanos y amigos que están menos afortunados Gócense Bye God bless you Thank you, Jesus Thank you God bless you ¿También uno cup de noodles? God bless you Thank you very much Oh, no, 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 no Just, no, no, just plain I can, yeah, I can do that Yeah, you probably Water Thank you What time is it? Okay ¿El Caponero lo quiere hecho o lo quiere frío? Está bien Muchas gracias Así Está bien Muchas gracias Muchas gracias Aquí vamos Aquí vamos Hola, papabuelita Hola, papabuelita Dios te bendita Que se mire bien Que se mire bien Que se mire bien Amén Amén Hola, papibus ¿No te bendita? Oh, ¿No te bendita? ¿Hay burritos? Amén ¿También? Amén 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 Hola, ¿cómo estás? Gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Papi? ¿Papá? ¿Papá? Hola, papá bolito. Tiki tiki. ¿Vas a grabar? ¿Papá? Para Mangl y ¿Papá? ¿Papámes? ¿Papále? ¿Just... ¿Papámes? ¿Papáme? ¿Lejes? ¿Papáven? ¿Papáme? ¿Papáme? ¡Gracias por ver el video! ¿Alguien? No, that's it. That's it. Amén, Rosy. Amén, Dios Todopoderoso. Es un Dios de huérfanos y desamparados y viudas. Amén, amén. Wow, miren muchachos, ya tenemos 14.4 de Top Top. Los objetivos son 20K, 20K, vamos. 20K, 20K. ¿Cómo se siente, Tati? Me siento gozosa, bendecida. Thank you, Han, con los ositos. Sati se siente gozosa y bendecida. Y no siento nada de sueño. Y no tiene nada de sueño y se le multiplicaron las papas, ¿verdad? ¡Ah, sí! Let me give you one more, ¿ok? Se multiplicó. Solo compré una bolsita de papas y ustedes, los que estuvieron en la mañana viendo, vieron que cuando corté las papas, solo cabía la mitad de una olla. Y dije, pues vamos a hacer algo más. Pero que si cuando ya se coció todo, se multiplicó y salieron... ¿El cupo de noodles? ¿Hay más? ¿Hay más? Aquí, aquí. ¿Quieren? Ahora viene un cupo de noodles. ¿Se acabó el café y miren? ¿Hay agua? Sí, sí, sí. Ah, sí, Mm, sí. We only have a couple noodles now. Yeah, yeah, yeah... Yeah, I'm there. Yeah, yeah, coming up. Let me make shakes. Oh, shakes. We have protein shakes right there. Ah, all right, okay. Do we? Yeah. Go, Grace! Right here, right here. vamos chicos objetivo 20k de tap tap vamos vamos si se puede let's go tap tap donde está elia saludos hang saludos gracias a todos los que le están regalando a satia aquí esta mujer se levantó